Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando deje todas las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, hervida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida sobren fuerte, me doy como el punto que se vuelve, pero siempre sigue en pie, resistiré. Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga la cruz, Cuando el diablo pase la factura, o de alguna vez me faltas tú, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré, resistiré.